Como hijos de Dios debemos valorar y respetar la vida. La vida es sagrada porque ha sido constituida por Dios. Hemos nacido y debemos dar gracias a Dios por la vida y respetar y valorar la vida de los demás. Hay vida desde el momento de la concepción, por eso maltratar y dañar la vida de los indefensos, de aquellos que están en el seno materno es un asesinato y por ello debemos repudiarlo. Y por último también debemos recordar que si estamos respirando ahora debemos defender la vida. Digamos todos, sí a la vida, no al aborto. 11 y 11 de la mañana aquí en Fe Actualidad a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ya están con nosotros en los estudios centrales de Radio Natividad, miembros de este equipo coordinador del Congreso Centenario, cosa que también hemos venido hablando aquí en Fe Actualidad de motivando también a cada uno de nuestros fieles oyentes para que puedan también inscribirse en este Congreso del Centenario en la que la planilla de preinscripción la pueden encontrar en www.diariocatólico.press.com. Están con nosotros el padre Johnny Zambrano, quien es el coordinador general de este Congreso y también Carolina Rincón Chacón, que es parte del equipo coordinador. Le recibimos aquí en Radio Natividad en Fe Actualidad. Bienvenidos, padre Johnny. Bueno, un saludo padre Yepes y a todos los que nos escuchan. Realmente pues una gran alegría poder compartir con ustedes, con este equipo que hace Fe Actualidad presente en tantos hogares y tantos rincones del estado Táchira, pues la oportunidad de llegar. Y bueno, aquí estamos contentos y con la disposición hoy de sentirnos entrevistados por ti. Bueno, feliz año. Bienvenido también a Venezuela, padre. Le recordamos y le esperamos también aquí nuevamente nuestra diócesis San Cristóbal. Carolina, bienvenida. Hola, buenos días, padre Yepes y padre Johnny. Y a todos los que nos escuchan, feliz año para todos. Que las bendiciones de Dios pues se manifiesten siempre como Él suele bendecirnos. Contenta de estar aquí, animados en oración y acción por este congreso, por este acontecimiento de gracia y bueno, dispuestos a compartir este ratico bonito con usted. Claro, todos los detalles acerca de este congreso nos los van a aclarar también aquí en Fe Actualidad. Padre Johnny, empecemos hablando sobre este objetivo del congreso, la iniciativa para la celebración del centenario de nuestra diócesis San Cristóbal. Bueno, en primer lugar pues tenemos una gran motivación que es que el próximo 12 de octubre vamos a celebrar nuestro primer centenario y ese es el motivo que nos congrega en este congreso, ¿no? Esta celebración y una celebración que el Monseñor Mario y el Monseñor Juan Ayala han querido pues también junto a todo el presbiterio, los laicos y las comunidades religiosas de nuestra diócesis, pues darle un toque reflexivo. Por eso este congreso nace con el deseo de hacer una reflexión teológico-pastoral con estos dos apelativos, ¿no? Teológico-pastoral sobre la vida y la acción evangelizadora de esta iglesia particular de San Cristóbal. Y esto lo vamos a hacer, que lo hablaremos más adelante, a través de un proceso, un camino durante todo este año acompañado de un método interesante, un método que la iglesia nos propone que es el método del discernimiento pastoral. Entonces pues digamos está la motivación, ¿no? Estamos celebrando 100 años, pues vamos a hacerlo desde una celebración que sea acompañada de una reflexión teológico-pastoral. Muy bien, Carolina. ¿Quiénes se pueden participar? ¿Quiénes se pueden inscribir en este congreso? Que como lo estaba diciendo el Padre Johnny antes de iniciar el programa, comienza con el 20 de enero. Para todos nuestros participantes y para quienes se van a motivar, comienza este congreso el 20 de enero, día también de San Sebastián, día en que celebraremos esta santa misa pontifical en nuestra diócesis de San Cristóbal. ¿Quiénes se pueden participar y cómo se pueden inscribir, Carolina? Todos los miembros del pueblo de Dios, todos aquellos que de alguna manera pues quieren conservar la memoria histórica y la acción evangelizadora de nuestra iglesia local. Un poco en clave de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, ¿no? Donde le dice Pablo a Timoteo, confía esto a aquellos que sean capaces de transmitirlos a otros, ¿no? Bueno, si bien es cierto, el congreso para mí es una onda histórica y teológica y pastoral como lo decía el Padre Johnny, pues va a recoger muchísimo. A lo mejor es muy ambicioso atrapar 100 años allí en un congreso con 6 capítulos, pero de alguna manera vamos a hacer un ejercicio espiritual, histórico y teológico y que todos aquellos que quieran guardar eso en su mente, en su corazón y sobre todo transmitirlo al presente, a las futuras generaciones, sería extraordinario. Entonces, se han hecho, por supuesto, pues concretas ciertas invitaciones, ¿no? Para que participen. Por supuesto, los párrocos con sus respectivos delegados, a todos los secretariados de la diócesis de San Cristóbal, instancias eclesiales, movimientos, las casas de formación religiosos, las casas seminarios, las casas de formación religiosa también femenina. También hemos acudido y estamos acudiendo a los cronistas. Exacto, tema interesante. Sí, eso ha sido interesante porque de alguna manera, pues ellos guardan la historia, la rescatan, la registran y bueno, yo los veo como un cofre, ¿no? Un cofre de la localidad que guardan allí. Y también, pues vamos a invitar a los participantes de la sociedad civil. Estamos preparándonos para invitar a los gremios, a las universidades, por supuesto que si colegios de ingenieros, colegios de médicos, colegios de economistas, etcétera, colegios de comunicadores sociales, que quieran allí participar. Yo, nosotros hemos pensado que esto no es solamente intra, o sea, para la iglesia, sino que aquí estamos involucrados todos. Claro. Porque los 100 años no se han hecho solos, solos con el clero, solos con los sacerdotes y religiosas, ¿no? Es el pueblo de Dios todo. Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Y bueno, todos aquí estamos, ¿no? Exactamente. Eso es lo que le quería también comentar un poco al padre Johnny, porque hace 10 años precisamente estamos celebrando los 90 años de la diócesis San Cristóbal y veíamos que, bueno, este documental que se va a ir compartiendo en nuestras redes sociales, que ya ha aparecido la primera parte a través de arroba diócesis sc, pues nos marca el camino, es la vida apostólica de evangelización de los obispos, ¿no? Pero yo creo que durante estos 10 años, el padre Johnny, después de estos 90 años que hemos venido celebrando, ha aparecido la imagen de aquellas personas que han muerto con olor de santidad y que han involucrado también a todo el pueblo de Dios y nos han dicho que la santidad es posible para cada uno de nosotros. ¿Nos analizaremos en este Congreso del Centenario la vida de cada uno de los santos? Pues mira, Padre Yepes, es algo interesante porque este Congreso tiene una particularidad, ¿no? Y quisiera, un poco para responder tu pregunta, iniciar un poco explicando el itinerario que, digamos, que va a acompañar todo este proceso del Congreso. El Congreso no se va a realizar en un día o un fin de semana, sino que será a lo largo de todo el año, cada dos meses, un día específico, los días martes, en un calendario de fechas de manera especial. Lo tendremos, inicia el 20 de enero, como lo decías, con la Lección Inaugurali que está a cargo del Obispo Auxiliar de San Cristóbal, Monseñor Juan Alberto Ayala, luego de la Misa Pontifical de San Sebastián. Y el 25 de enero sería el primer capítulo, ¿no? Este primer capítulo va a tener un toque totalmente histórico, ¿no? Ok. Conocer cómo era San Cristóbal, ¿no? A nivel político, económico, social y eclesial. ¿La diócesis o solamente el municipio? No, digamos, San Cristóbal como, no es diócesis, sino San Cristóbal como ciudad y el Táchira, ¿no? Ok. Porque es bueno conocer el contexto en que se crea la diócesis, ¿no? Los protagonistas, qué pasos se dieron para llegar a ser diócesis, referencia con otros estados o con otras diócesis que dieron ya que se formase esta. Y esto, pues, digamos, este primer capítulo está a cargo de individuos de número de la Academia de Historia. Esto nos hace ir viendo que cada capítulo estará acompañado de especialistas en el área. Entonces, esto es muy importante. Es el primer capítulo. El segundo capítulo, el primer capítulo se llama Conociendo los inicios de un camino, que será el 25 de enero. La sede siempre va a ser el Seminario Santo Tomás de Aquino, allí en el auditorio de nuestro seminario. Allí tendremos a lo largo de todo el día martes, en este caso 25 de enero, el primer capítulo. Luego tendremos un segundo capítulo que va a profundizar la fe de nuestro pueblo y será el 8 de marzo. Aquí será algo interesante porque vamos a ir conociendo la antropología, la forma de pensar y de ser del tachirense, unido también a dos elementos interesantes que fundamentan nuestra fe y va un poco a este olor de santidad como fruto, que es Cristo y María, ¿no? Ciertamente con los dos íconos importantes que tenemos, Santo Cristo de la Grita y Nuestra Señora de la Consolación en Tariva, sino también todas las advocaciones y todo el, digamos, el carácter cristocéntrico y mariológico que hay dentro de la fe del pueblo que da fruto, ciertamente, estas causas de beatificación que tenemos. Luego un tercer capítulo que será el 17 de mayo. Allí vamos a tener un capítulo con un tilde totalmente teológico pastoral, ¿no? Y en este tercer capítulo vamos a tener una característica eclesiológica, ¿no? Conocer qué es una iglesia local, ¿no? Hablamos siempre de diócesis, pero la iglesia nos da este término que es muy importante, iglesia local, cómo se crea la comunión en una iglesia local, ¿no? Y cómo San Cristóbal ha llegado y se ha formado a lo largo de 100 años como iglesia local y sobre todo un carácter que en los últimos 15 años, ¿sí? Y que ahora en boca con el Papa Francisco ha tenido un como elemento importante de nuestra diócesis que es el carácter de sinodalidad. Entonces, digamos que este tercer capítulo es eclesiológico, ¿no? Que será el 17 de mayo. Luego tendremos un cuarto capítulo el 19 de julio y allí vamos a evaluar el camino que hemos hecho durante estos 100 años, ¿no? Tú hablabas de un documental hace 90 años. Que sigue vigente. Que sigue vigente porque allí vemos un poco lo que se hizo en los primeros 90 años, pero en estos 10 años siguientes pues han habido mucho más fruto. Muchos, muchos. Y que seguramente en un posible documental que se pueda realizar, pues se presentarán tal vez otros tópicos importantes que aquel no asumió. Y en este cuarto capítulo vamos a evaluar el camino pastoral, ¿no? Cómo se ha hecho el camino pastoral, que es un plan pastoral dentro de una diócesis y esto, digamos, nos va a ayudar a que laicos y sacerdotes, ¿no? Y religiosos y religiosas podamos ir incrementando las estrategias de evangelización. Aquí hay un elemento importante. Nosotros tenemos una cultura vocacional importante y aquí vamos a hablar de esto en este capítulo. Luego, el quinto capítulo que será el 17 de septiembre, vamos a soñar un poquito, ¿no? Vamos a visionar el reino de Dios presente en esta iglesia local, ¿no? Y vamos a reflexionar qué iglesia local queremos y necesitamos. Los retos de esta iglesia para los años venideros. ¿Quiénes serán los constructores del reino de Dios en esta... Pensando en las futuras generaciones. Y tendremos allí un poco qué piden los jóvenes, qué piden los pobres, qué pide la sociedad civil a la iglesia, ¿no? También escucharlos. Por eso decía Carolina hace un momento que hemos querido involucrarlos, que no sea un congreso solamente adintra, es decir, solo los miembros que hacen vida activa en la iglesia, sino todos los que son también iglesia que están en la destra, es decir, en la sociedad civil. Hacen parte de la sociedad. Y el último capítulo, que será el 22 de noviembre, es el cierre del congreso y hasta con este final del congreso, pues damos también el inicio al tercer sínodo diocesano, ¿no? Porque continúa la reflexión. Pero este último capítulo va a mostrar una reflexión, digamos el punto de llegada, ¿no? Una reflexión teológico-pastoral sobre la iglesia local como un lugar teológico, ¿no? ¿Y qué es un lugar teológico? Pues un lugar donde se manifiesta Dios, ¿no? Vamos a hacer un estudio, vamos a ver cómo a lo largo de este tiempo los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, han hecho posible que Dios hable, ¿no? Que Dios se manifieste y vaya a lo largo de estos cien años mostrando su gracia. Y esto pues irá acompañado también de algunos elementos, porque somos una iglesia en frontera, digamos también tenemos un presbiterio muy rico en sacerdotes y en trabajo apostólico, y que este trabajo apostólico también está fundamentado en los laicos, que son nuestros colaboradores directos. Entonces serán un poco, digamos, seis capítulos a lo largo de todo el 2022, con una sesión cada dos meses, los días martes, en el Seminario Santo Tomás de Aquino, a lo largo de todo el día. O sea que este congreso va de enero hasta noviembre del año 2022, cada dos meses, enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Bueno, ahí está para que podamos agendarnos durante este año 2022, podamos nutrirnos también con la historia de nuestra iglesia aquí en la diócesis de San Cristóbal. Todos los martes, como lo ha indicado el Padre Johnny en el Seminario Santo Tomás de Aquino, perdón, es un martes de esto el correspondiente al mes que se va a dar el capítulo. Pero si usted quiere más información, usted nos puede escribir a través del correo electrónico congresodelcentenario.gmail.com congresodelcentenario.gmail.com Pero nosotros le podemos facilitar también la cosa allí, porque pueden escribir al 0414-700-1533, ese es el número de nuestra radio, y nosotros le podemos reenviar la planilla de preinscripción. Ya vamos a hablar entonces en qué consiste también, después de este tema musical con Carolina, sobre la preinscripción, ¿no? ¿Por qué una preinscripción? Y luego pasar a este proceso de inscripción, y luego los pagos y las modalidades de participación. ¿Vean, Carolina? Sí. Si ustedes tienen alguna pregunta, 0414-700-1533, y allí vamos también a aclarar algunas dudas, inquietudes que tengan ustedes acerca de este congreso. Estamos conversando con el padre Johnny Zambrano y Carolina Rincón, miembros de este equipo coordinador del Congreso del Centenario del 2022. Ya rezamos. 11 y 30 minutos, allí ustedes escuchan el himno oficial de nuestra diócesis de San Cristóbal. Decía Carolina que le encanta ese himno, ¿verdad? Que sí da como una frescura a nuestra vida como cristiano, ¿verdad? Sí, avance, 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 eche pa'lante. Algo así es. Seguimos conversando con el padre Johnny y Carolina en este congreso del centenario que empieza el próximo 20 de enero del año 2022. Somos una iglesia santa. Somos una iglesia de gente santa. Y no es un cliché ni unas frases allí de cajón. No, señor. Somos santos de que venimos también construyendo el reino de Dios aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal. Bueno, 0414-700-1533 si usted quiere pedir su planilla de preinscripción. Allí le comentamos las modalidades también de participación para este Congreso del Centenario. Carolina, quedamos hablando de hablar para este segmento sobre la modalidad de la preinscripción de este Congreso del Centenario. Ya hablamos quiénes, ¿no? Todo el pueblo de Dios, sobre todo, pues, parte de los cronistas de cada uno de nuestros municipios en el estado Táchira, medios de comunicación social. Pero, sobre todo, aquellas personas que quieran seguir transmitiendo la fe aquí y la historia en nuestra iglesia local. Carolina. Bien. Se va a tener o se está teniendo una preinscripción que pueden ingresar a un enlace que está establecido en las cartas de invitación y que también lo hemos pasado por las redes que también nos lo pueden solicitar al número que usted está ofreciendo. ¿Por qué la preinscripción? La preinscripción nos permite tener una fotografía previa de los participantes, sobre todo porque hay una logística bien ardua y laboriosa que coordinar y que cuadrar para que cuando lleguen allá al seminario, pues, todo esté listo. Creo que es cortesía y es bueno de nosotros tener todo preparado, todo organizado, de modo que facilite el momento de las conferencias, de toda la actividad que se va a tener en este Congreso. Entonces, ese cómo, ¿verdad? Nos va a hacer, va a ser preparado por esta preinscripción, ¿ok? También nos va dando los números de cuántos van inscritos para ir de modo presencial y cuántos de modo virtual. Y también un poco la característica de los participantes, ¿no? La procedencia, edades, de dónde viene, si lo van a hacer virtual o presencial, en fin, unas características que para nosotros son insumos a la hora de fijar toda la logística y quiénes van a participar. Luego está la inscripción, que es la formalidad. Ahora, debo aclarar algo, todos, todos, absolutamente todos, seamos virtuales o seamos presenciales, debemos pasar por la preinscripción porque tenemos internamente una organización por vicarías, por instancia, por movimiento y debemos tener el registro de todas estas personas. Ahora bien, en segundo lugar está la inscripción. Para la inscripción, la modalidad presencial, el costo son de 20 dólares o 80 mil pesos. Este monto corresponde a la inscripción por los seis capítulos. O sea, por el año completo. Sí, 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 nos han dicho que es bastante racional la cantidad y sí, se quedan admirados también un poco porque seis capítulos por esta cantidad, pues sí, así es, ciertamente es así, ¿no? Y, por supuesto, estos 20 dólares o 80 mil pesos incluye la emisión del certificado de participación. Más adelante, pues, hablaremos un poco de los criterios para obtener ese certificado. Sí, Carolina, precisamente ya hay gente que nos está pidiendo por aquí la modalidad de inscripción, es a través de una planilla, sobre todo es la preinscripción, es una planilla de preinscripción. Sí, por documento Google que le podemos mandar con todo gusto el enlace. También lo pueden pedir a través del congreso del centenario, arroba gmail.com, congreso del centenario, arroba gmail.com. Allí, Abraham, ya le indiqué el link de la planilla para que podamos ir compartiendo a quienes están solicitando información de la planilla de prescripción para el congreso. Ya nos están pidiendo por allí. Qué bueno, bienvenido. Al momento de formalizar la inscripción presencial, ¿dónde? En el Seminario Santo Tomás de Aquino, ¿cuándo? El 25 de enero. Se les agradece, pues, llevar el monto completo y su copia de la cédula de identidad o documento de identificación. ¿Por qué esto? Porque cuando emitamos el certificado, tener los datos exactos y así bajamos el riesgo de cualquier percance o error allí de transcripción. Por el refrigerio y almuerzo de ese martes 25 de enero de ese capítulo 1, el monto será de 20.000 pesos. Esto es para la comida. Entonces, una cosa es por la inscripción, que son 20, 80.000 pesos, 20 dólares, 80.000 pesos. Y otro punto es por refrigerio y el almuerzo de ese día. Claro, los refrigerios sí es aparte. Sí, es aparte. El refrigerio que incluye como para que se vaya a medir. Sí, es importante, digamos, cubre todo lo que es alimentación, ¿no? De manera que como es una jornada que comienza a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, más o menos, 4, 4 y media, pues, la idea es que tengamos hidratación, que tengamos el café también a lo largo del día, que tengamos algunos momentos puntuales para el refrigerio y el almuerzo. O sea, cubre toda la alimentación del día, ¿no? Entonces, cada capítulo tendrá esa cuota, que por motivos que ya sabemos del cambio económico que se va dando en la moneda, pues iremos en cada capítulo dando la asignación que se debe cancelar para el almuerzo. Esa es la diferencia. La alimentación se irá pagando en cada capítulo. Ok, exacto. Pero los 80 mil pesos sí son durante todo el año. Pero la inscripción es el primer capítulo para los 6 capítulos. Exactamente, muy bien. Y Carolina, yo creo que la presencialidad, pues, es muy bueno, ¿no? Claro. Porque primero, además de ver allí al ponente, permite también compartir experiencias, ¿no? De cómo se fundó la parroquia, la vida de la iglesia en cada municipio. Y eso nos nutre, ¿verdad? No, eso es una emoción grandísima. Yo lo digo de modo personal. Cada vez que yo me encuentro en una actividad así, en clave de un pueblo de Dios, de Dioses, de Cineidad, sinodalidad y demás, oye, es no camino sola como hija de Dios. Estoy con un pueblo que tiene luchas, que tenemos historia. Una historia que abrazamos, una historia que reconciliamos, una historia que, ¿por qué no nos impulsa a seguir adelante? Entonces, es maravilloso encontrarse. Y, ojo, debemos proponernos de 6-6. De 6-6. Eso es importante. ¿Por qué? Por el encuentro, por los aprendizajes. Nunca se puede sustituir el aprendizaje colectivo presencial. Nunca. Eso es insustituible. Tiene una riqueza. Lo que dice este conferencista, lo que dice este relator. Levantar la mano para preguntar. Disculpe, yo quedé con una duda. Correcto. Claro. Todos esos aportes son maravillosos porque en esa sintonía de sinodalidad, allí todos nos encontramos, allí todos dialogamos, allí todos discutimos, allí todos reflexionamos. Y, ojo, hay un tema o una actitud importante que es la complementariedad. Entonces, hay cosas que yo no sé que el otro me aporta. Y hay otro elemento también, que es la construcción del gran nosotros. Sí, señora. Eso es importante. No se crean que, ay, es cuestión de monólogos, vamos a escuchar allá. Y, bueno, aquel que sabe de teología y filosofía y de historia y ya. No, 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 no. Es más allá de eso. Es como ese elemento histórico, como ese elemento teológico, como ese elemento pastoral. Me nutre hoy a mi vida personal, a mi vida social, a mi vida eclesial. Y nos nutre para un presente y un futuro en tiempo también. Y, ojo, nos nutre geográficamente. Sí, porque qué bonito es recuperar ahorita nuestra historia. Y juntos, Padre Yepes, juntos. Eso le da una característica y una connotación supremamente especial. Entonces, la presencialidad tiene un punto de honor. Y, bueno, entendemos las realidades que hay, ¿no? Realidades de transporte, realidades de costo, realidades de tiempo también, de que sea un martes y demás. Pero, creo que con empeño, cariño, organización y gestión del tiempo, podemos apostar a seis de seis. Seis capítulos de seis capítulos. Y, además, va a ser una gran inversión. Como dijo el Padre Johnny, al principio vamos a tener una riqueza de ponentes. Padre, podríamos asomar para este primer capítulo aproximadamente, para ver quiénes podríamos escuchar en este primer capítulo. Lo que vamos a conocer, los inicios de la historia de la iglesia, ya cuando, antes de que fuese fundada, fuese elegida diócesis de San Cristóbal. Cómo era la realidad, cómo era el comportamiento de sus habitantes, de sus fieles, del amor de Dios, de la devoción y la religiosidad popular. María, siempre ha venido acompañando a este pueblo tachirense, al igual como Jesús, que Cristo, Jesús a través del Santo Cristo de la Grita Padre. ¿A quién los vamos a escuchar por allí en este primer capítulo del Congreso? Bueno, el primer capítulo, que precisamente es conociendo los inicios de un camino, pues vamos a tener, como lo dije anteriormente, a individuos de número de la Academia de Historia del Táchira. Tenemos algunos temas interesantes a nivel social, económico, político y eclesial del momento. Eso estará a cargo del doctor Luis Hernández, que es un especialista en historia de nuestro estado, una riqueza como persona y también como intelectual. Creo que es un gran comunicador de la historia. Luego tendremos al doctor presbítero Edgar Sánchez, que también ha venido haciendo escuela en la investigación y sobre todo la investigación histórica de nuestra iglesia tachirense. Asimismo, tenemos otro sacerdote ilustre, el doctor presbítero, que ha hecho los seis tomos de Historia Eclesiética del Táchira, el presbítero Luis Santander, Luis Gilberto Santander, que también es una riqueza porque desde hace gran cantidad de años ha venido haciendo una investigación profunda, que luego nos la ha presentado en estos últimos tomos actualizados de la historia del Táchira, de manera especial la historia eclesiástica. Y cerraremos este día con el doctor presbítero también, Carlos Javier García, que es el presidente de la Academia de Historia en este momento, es sacerdote tachirense y nos hablará un poco del impacto que tuvo la creación de esta diócesis en los Andes venezolanos y en el país. Porque recordemos que se hace precisamente la diócesis fundada en 1922 en medio de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Hay unos elementos interesantes que debemos aquí profundizar y es fundada con tres diócesis más. Es ver todo el conjunto, de dónde nace y qué se había realizado también antes. La herencia con la arquidiócesis de Bogotá, con Pamplona, con Mérida y Maracaibo. Entonces es importante conocer toda esta situación geográfica y saber de dónde nacemos. Por eso este primer capítulo es conociendo los inicios de este camino centenario. Y luego de esto, de conocer nuestra historia, entonces podríamos aprender por qué son nuestras actitudes así como cristianos y que nos diferencia también de otras regiones desde aquí del país, ¿no? Porque tenemos como punto de referencia al estado Táchira por ser una tierra fértil, ser una tierra levítica, una tierra que es rica en su espiritualidad, en su religiosidad. Podríamos entonces verdaderamente entender y no juzgar, no juzgar luego esta realidad histórica. Ni comparar. No, ni competir, nada de esas cosas, nada de esas cosas. Es riqueza, es riqueza y ahí se entiende el presente. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué nos comportamos así? Y ojo, ver esa historia también es ver qué hoy debemos rescatar y mantener, ¿no? Porque a veces hay corrientes por allí que pueden llegar y querer manchar todo lo bonito que se tiene. Y eso, pues, no es lo conveniente, ¿no? Sino de la historia hay que quedarse con lo bueno y de lo que no es tan bueno, pues, aprender para no seguirlo aplicando. Exactamente. 11 y 43 de la mañana estamos conversando con nuestros hermanos, bueno, mi hermano, el padre Johnny Zambrano y Carolina Rincón Chacón. Ellos son miembros del equipo coordinador de este Congreso del Centenario. Recuerden que pueden adquirir también a través de www.diariocatólico.prez slash diario Congreso del Centenario. Ahí encuentran también al 0414-700-1533 o llamar al 0276-343-1662. Tenemos otra vía, congresodelcentenario.gmail.com es el correo electrónico oficial de este Congreso del Centenario. Al regreso vamos a hablar sobre la agenda de este día 25 de enero, pero también si los participantes inscritos ya podrán entonces ir el 20 de enero a esta Santa Eucaristía. Ya lo vamos a conocer también los costos de esta participación. Le vamos a subrayar los últimos detalles que debemos conocer para este Congreso del Centenario. Ya rezamos. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nació, santa del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nació, santa del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nació, santa del Señor. Desde valles y montañas caminamos, como pueblo en perfecta comunión, de la mano de María predicamos, el Evangelio del Reino del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nació, santa del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nació, santa del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nació, santa del Señor. Unidos por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nació, santa del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nació, santa del Señor. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nació, santa del Señor. Entonces es importante que aseguren los cupos, sobre todo los párrocos, los delegados, las personas que hemos invitado para que nos lleguen a última hora y nos puedan decir, bueno, nos vamos a escribir y no hay al aforo. Reitero la importancia de la presencialidad, porque el hecho de encontrarnos nos enriquece. Los que hemos tenido la experiencia tanto de dar clases como de recibirlas virtualmente, sabemos que tiene un efecto no tan beneficioso como lo puede tener la presencialidad. Porque yo estoy estudiando de forma virtual y de verdad que sí, extraño la presencialidad. Es importante. Y Carolina y tú lo referían, ¿no? La importancia de encontrarse nos enriquece porque compartimos ideas, compartimos sueños, compartimos incluso dificultades que vamos teniendo en los procesos de fe que vamos haciendo. Y que en el Congreso, no es un Congreso solamente para escuchar datos o recibir informativo, o hacer informativo, sino yo lo refería al inicio. Es un proceso reflexivo, es una reflexión que nos ayuda a proyectar y a soñar, ¿no? Entonces por eso la Agenda del 25 está diseñada de la siguiente manera. Vamos a tener cuatro conferencias. Estas conferencias, que eran las que indicaba también anterior, en un anterior segmento, tocan el fondo de esta creación de la diócesis, ¿no? El contexto histórico, sociocultural. Pero van a ir acompañadas de tres relaciones. Cada capítulo van a tener tres conferencias, cuatro conferencias con tres relaciones. Las tres relaciones se diferencian porque son más experienciales, ¿no? Van a ser testimonios en cuanto a la historia, en este caso, el primer capítulo, el 25 de enero, que nos van a comentar en torno a 10, 12 minutos, sus experiencias. En medio de cada conferencia y relación tendremos la oportunidad de tener recesos. Estos recesos nos van a ayudar a dos cosas. A alimentarnos con el refrigerio, a tomar el café, pero también crear círculos de encuentro, ¿no? Porque esa es la idea también de estos congresos. El Congreso tiene esta dinámica, no solamente sentarse a escuchar, sino que luego tenemos los recesos con la excusa de compartir algún refrigerio, pero que nos permite dialogar en grupos, ¿no? De manifestar lo que durante las conferencias nos ha llamado la atención o lo que pensamos. Entonces, tendremos el almuerzo y en horas de la tarde, ya con la última relación y la última conferencia, tendremos una plenaria. Es decir, a lo largo del día iremos tomando las preguntas o las sugerencias que tengan todos los participantes. Y hay un equipo, hay una comisión que se encargará de recibir, luego clasificar y presentar al final en una plenaria. Con esto finalizará el capítulo. Una plenaria con todo el panel de conferencistas y relatores para intercambiar lo que los participantes desean profundizar o conocer y que ellos de manera sintética, pues lo podrán resumir allí y presentar. Entonces, es una riqueza, no solamente de escuchar, de reflexionar, sino también de intercambiar en los momentos que el Congreso va a ofrecer y que terminará con esta retroalimentación de la plenaria. Entonces, es una riqueza. Por eso, yo quiero animar a todos los hombres y mujeres del Táchira y también de otras diócesis y de otros lugares que quieran participar a que se animen. Por eso, es importante que Carolina nos repita un poco cómo es este proceso de descripción, los costos. Ciertamente, es una inversión, no lo veamos como un costo. Es una inversión que nos va a enriquecer el conocimiento y el crecimiento en nuestra vida cristiana. Y también, ¿cuáles son las características para el certificado? Es importante. Este Congreso ofrecerá un certificado de participación avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario de Santo Tomás de Aquino, así como de la diócesis y de San Cristóbal. Ok, Carolina, vamos a hablar entonces de la inversión nuevamente. Claro, ¿cómo no? La modalidad presencial, 20 dólares, 80 mil pesos por los seis capítulos y la emisión del certificado. Y tienen que llevarlo el 25 de enero. Oye, ¿ese certificado antes de continuar, ese certificado va a ser físico o se entrega virtual? Físico para quienes lo hagan de manera presencial y virtual para quienes lo hagan de manera virtual. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Entonces, los 80 mil pesos, la inversión para todo el año. Para toda la inversión, todo el año. Es realmente seis capítulos. O veinte dólares. Sí. Y los 20 mil para la alimentación. Y los 20 mil pesos para la alimentación. Es importante recordar que el 25 lo estaremos esperando a partir de las siete y media para poder agilizar todo el proceso. La persona llena la planilla de prescripción. O sea, al llegar allí no tiene que llenar ningunos datos, sino simplemente presentar su fotocopia de cédula. Al presentar, inmediatamente se busca en el listado y cancela el dinero de manera que sea fluido. Claro, y no haya admiración también de personas para evitar eso, ¿no? Sí, también por el tema de bioseguridad. Y la modalidad virtual, tenemos dos alternativas. Sí. Este, por inscripción son 20 dólares. Esto también, pues, corresponde a los seis capítulos y al certificado de participación virtual. Y las alternativas es que si la persona se encuentra en la ciudad de San Cristóbal o cerca de ella, puede consignarlos con el ingeniero Giancarlos García, quien tiene el número móvil 0414-744-7705. 0414-744-7705. Pueden acudir a él en horario de atención de 7 y 30 de la mañana a 3.30 de la tarde. En la Curia de Ocesana. Ajá, de lunes a viernes en la Curia de Ocesana, al lado de la Catedral, ubicada en la calle 3, con carrera 3, sector centro de San Cristóbal. Esta es una opción. Esta es una opción. Y la otra opción es transferir a una cuenta jurídica que nos la pueden pedir, ¿verdad? Y allí hay un procedimiento de que nos envíen, por supuesto, pues, el capture de la transferencia. Este procedimiento es solamente para los virtuales. Todo esto es para los virtuales nada más. Los otros, el 25 de enero. El 25 allá. Esto es importante diferenciarlo. Sí, señor. Sí, el virtual tiene estas dos alternativas. O ir con el ingeniero Giancarlo en la Curia, pagar los 20 dólares y llevar también la copia de cédula. Y, o la otra es transferir a una cuenta que nos pueden pedir a nosotros. Y allí adjuntan las fotos del capture, las fotos de la transferencia, el documento de identificación y otras explicaciones que se pueden dar. Si quedó alguna duda, en congresodelcentenario.gmail.com, allí le resuelven todas estas inquietudes. Correcto. Este es el correo oficial. No tenemos números telefónicos, sino trabajamos todos por correo. De manera que cualquier duda nos la envían allí y cualquiera del equipo central responderá inmediatamente la duda. Y, bueno, lo importante es que puedan, pues, allí consultar cualquier interrogante que tengan, ¿no? Congresodelcentenario.gmail.com. Ahí está, entonces, la dirección para que ustedes puedan preguntar. Carolina. Sí, también, este, quisiéramos agregar lo de los criterios para la entrega de certificación de participación. Para la modalidad presencial, el criterio es que se debe participar mínimo en cuatro capítulos para obtener el certificado. Mínimo cuatro. Mínimo cuatro, claro. Pero eso no va a ser así, todos van a ser seis de seis. No, no, seis de seis, sí. Todos los van a ser así. Sí, sí, sí. Seguramente, seguramente porque es una riqueza y, como dicen por allí, si no les da el provecho que espera, le devolvemos el dinero. Es una riqueza. Esperamos. Es una riqueza, es una riqueza. Apostamos a seis, seis. Muy bien. Los conferencistas y los relatores son de calidad porque son especialistas que han hecho vida lo que van a transmitir ese día. Sí, muy bien. En el programa de esta semana de Fe y Actualidad, para cerrar, aquella persona que ha participado durante estos seis capítulos en el Congreso, ¿con qué perfil sale? ¿En su catequesis a dar clases? ¿O a colaborar en las parroquias, en comunidades eclesiales de base? ¿Colaborar con...? ¿Cómo sale con ese perfil? Yo creo que, Carolina, lo decía haciendo referencia a esta cita de Timoteo, ¿no? Es un cristiano consciente de la riqueza que otros le han heredado, ¿no? Bueno, vamos a salir con una conciencia más fortalecida de nuestra fe, de dónde viene nuestra historia eclesial, nuestra historia cristiana, nuestra historia de fe, sobre todo en el Táchira. Y vamos a salir enamorados, eso es lo que sea la palabra, ¿no? Enamorados, entusiasmados, motivados a ser evangelizadores, porque este es el sueño que queremos proponer. Ok. De hacer presente el reino de Dios en esta porción de Venezuela llamada Táchira. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Padre Johnny, gracias, Carolina, por preferir a Radio Natividad para comentarle a nuestros oyentes sobre estas actividades, sobre el Congreso del Centenario, que vamos a seguir informando durante la próxima semana aquí en Fe y Actualidad, Padre Johnny. Bueno, muchas gracias a ti, Yepes, y a todo el equipo de Diario Católico junto de Radio Natividad que nos han apoyado en este Congreso. Quiero agradecer públicamente tu trabajo junto con todo tu equipo, que nos ha apoyado en todo lo que es la publicidad y la promoción de este evento, que es un evento de gracia de nuestra diócesis. Así que, pues, pido al Señor y a la Virgen de la Consolación que te bendigan a ti, a todo el equipo de trabajo que tiene, y que te acompaña junto a todas las comisiones, porque hay que recordar algo importante, es un trabajo que estamos haciendo en equipo, más o menos un equipo de 60 personas que estamos trabajando y que esto, pues, dará los frutos, como siempre lo digo, para la gloria de Dios y el bien de todas las almas. Amén. Que así sea, Carolina. Me uno a la gratitud del Padre Johnny para Radio Natividad, para Diario Católico, para el Padre Yepes, y para todos los que de alguna manera están haciendo que esto ocurra, unido a la oración con la Santísima Virgen María, quien nos anima, quien camina con nosotros, quien ora por nosotros para que esto haya mucho fruto, no solo para el presente, sino para el futuro. Gracias. Gracias a ustedes. Recuerden, congresodelcentenario.com para que pida también su planilla, o en www.diariocatólico.press, ahí está Congreso del Centenario. Bueno, queridos hermanos, les recuerdo que nosotros llegamos a sus casas siempre bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que todos tengan un excelente fin de semana en el Señor. Recuerden el domingo ir a la Santa Eucaristía, bautismo del Señor. Y nos encontramos el próximo lunes para seguir compartiendo buenas nuevas aquí en Fe y Actualidad. Dios le bendiga. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, gracios santa. Gracias. Gracias.